El Templo de Abu Simbel, o también llamado el Templo de Ramsés II. El Templo de Abu Simbel, también conocido como el Templo de Ramsés II, es una obra monumental que refleja el poderío y la ambición del faraón que ordenó su construcción. Está situado en Nubia, al sur de Egipto. Este conjunto de templos fue esculpido en la roca durante el siglo XIII a.C., bajo el reinado de Ramsés II, un faraón que buscaba consolidar su dominio tanto en el ámbito político como en el religioso. Técnica y estilo Los templos de Abu Simbel fueron tallados directamente en la roca, una técnica característica de la arquitectura monumental egipcia. Este tipo de construcción no sólo aseguraba la durabilidad de los templos, sino que también enfatizaba la capacidad del faraón para dominar la naturaleza. Las colosales estatuas de Ramsés II, que flanquean la entrada del Templo Mayor, están esculpidas en estilo faraónico clásico, con cuerpos rígidos y frontales que transmiten la eternidad y también la inmortalidad del poder real. Las líneas son claras y las proporciones ideales simbolizan un orden divino, controlado y mantenido por el faraón. Género y factura El Templo Mayor está dedicado a Ramsés II como una deidad viva, y el menor a su esposa Nefertari, un ejemplo de reflejo del culto personal y de la divinización en vida del faraón. La factura de las esculturas en gran escala busca impresionar al observador con su monumentalidad, creando un sentido de asombro y reverencia. Este efecto se refuerza por la precisión en la talla y también por la cuidadosa disposición de las figuras. Línea y forma Las líneas son claras y simétricas, lo que otorga una sensación de equilibrio y también de poder. La forma de las figuras y de los relieves que sigue el canon egipcio es estilizada y rígida, lo cual subraya la trascendencia y la inmortalidad del faraón. Las proporciones jerárquicas son evidentes. Ramsés II se representa de un tamaño mucho mayor que los dioses o sus súbditos, reafirmando su estatus casi divino. Luz y sombra La luz juega un papel fundamental en el Templo Mayor, donde dos veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre, los rayos del sol penetra hasta el Sancta Sactorum, iluminando las estatuas de Ramsés II y los dioses que están a su lado. Este fenómeno refuerza la conexión del faraón con las fuerzas cósmicas y también con su poder divino. La relación entre luz y sombra dentro del templo realza los relieves y las esculturas, añadiendo profundidad y dramatismo. Llegó el momento de hablar sobre el color. Aunque los colores originales se han desvanecido con el tiempo, se sabe que los relieves y las esculturas estaban pintados, lo cual dotaba al conjunto de una vibrante policromía que aumentaba su majestuosidad. El uso de los colores intensos en la piel, las vestimentas y los ornamentos divinizaba aún más al faraón, diferenciándolo de los seres mortales. El espacio interior de los templos está cuidadosamente organizado en función de una jerarquía religiosa y política. Desde la entrada, las estatuas colosales en el exterior anuncian el poder del faraón, mientras que en el interior, con sus relieves y esculturas, lleva al visitante a través de un recorrido sacro que culmina en la sala hipóstila y finalmente en el Sancta Sanctorum, donde reside la divinidad. Composición y diálogo de formas La composición general del templo busca el diálogo entre el faraón y los dioses. Las estatuas colosales de Ramsés dialogan tanto con las de los dioses como con las de los súbditos, estableciendo una jerarquía visual y simbólica. Este diálogo resalta la centralidad del faraón en el cosmos egipcio. Pasamos al contexto histórico. Abu Simbel fue construido durante el apogeo del Imperio Nuevo, cuando Ramsés II consolidaba su poder a través de campañas militares y una intensa actividad constructiva. La ubicación del templo en Nubia no es casual, ya que era una región estratégica para el control del sur y una puerta hacia los recursos africanos. Este contexto geopolítico está intrínsecamente relacionado con el propósito del templo, una declaración de poder hacia los pueblos del sur y una reafirmación de la hegemonía egipcia. El templo de Abu Simbel no solo es una maravilla técnica, sino también una poderosa declaración del poder divino y eterno del faraón, perfectamente inscrito en el paisaje imponente del desierto rubio. Técnica y materiales El templo fue tallado directamente en la roca de la montaña utilizando herramientas de cobre y bronce, así como cuñas de madera, que al mojarse facilitaban la extracción de bloques. La elección de la piedra arenisca Nubia local como material permitió que el conjunto mantuviera su solidez estructural y proporcionara una superficie óptima para los relieves y esculturas talladas, gracias a su textura relativamente suave y a su capacidad para ser moldeada con precisión. La técnica principal utilizada fue la excavación en roca, una tradición egipcia en la arquitectura religiosa, que requería una precisión absoluta para evitar que los errores pudieran comprometer la integridad del monumento. La distribución de los espacios y la escultura monumental implicó un control riguroso del material para lograr la monumentalidad deseada, especialmente en las estatuas colosales de Ramsés II, que se encuentran en la fachada principal del Templo Mayor. Composición arquitectónica El Templo Mayor de Abu Simbel presenta una composición simétrica y ordenada, centrada en las cuatro estatuas colosales de Ramsés II, que flanquean la entrada del santuario. Estas estatuas, de aproximadamente 20 metros de altura, dominan la fachada y actúan como guardianes simbólicos. Entre las piernas de estas figuras se tallaron pequeñas esculturas de miembros de la familia real, siguiendo una proporción jerárquica que enfatiza la supremacía del faraón. El eje del templo es longitudinal, conduciendo al visitante desde la entrada monumental, a través de varias salas, hasta el Sancta Sactorum, al final del recorrido. La distribución en planta refleja una jerarquía espacial que se traduce en un recorrido iniciático, desde lo profano hacia lo divino, donde la luz y la oscuridad juegan un papel fundamental en la percepción del espacio sagrado. Relieves y decoración Los relieves que decoran las paredes interiores del templo son testimonios artísticos que muestran escenas bélicas, de culto y de celebración del poder divino y militar del faraón. Técnicamente, los relieves fueron tallados mediante incisión sobre la piedra arenisca. Con un estilo típico del arte egipcio que enfatiza las formas planas y los contornos definidos. Estas representaciones siguen un canon estético rígido, figuras de perfil, contorsos de frente y ojos exageradamente grandes, que otorgan una sensación de eternidad y también de inmutabilidad. Estructura espacial y proporciones El templo está estructurado en torno a un eje central que guía la progresión ritual hacia el Sancta Sanctorum, una disposición que subraya la centralidad del faraón y la cosmovisión egipcia. La proporción entre las diferentes partes del templo, la fachada, las salas internas y el Sancta Sanctorum está cuidadosamente equilibrada para reforzar el simbolismo de poder y divinidad. Las salas hipóstilas están sostenidas por pilares que representan figuras de Osiris, asociando la fuerza del faraón con el dios de la muerte y la resurrección. Estas columnas están talladas en la propia roca del interior del templo, una hazaña técnica que demuestra la habilidad de los antiguos egipcios para integrar la arquitectura en el paisaje natural. Juego de luz y sombra El fenómeno de la luz solar que penetra en el templo mayor dos veces al año para iluminar las estatuas del Sancta Sanctorum es un ejemplo de cómo los antiguos egipcios dominaban no sólo la técnica constructiva, sino también la astronomía y la luz natural. Este evento simboliza la conexión del faraón con el ciclo solar y reafirma su condición divina, vinculada a los poderes cósmicos. Pero hablemos un poco más sobre el color. Como hemos dicho antes, originalmente, tanto las esculturas como los relieves estaban pintados de colores vibrantes que incluían rojos, azules, verdes y dorados. Estos colores servían no sólo para embellecer las representaciones, sino también para dotarlas de un significado simbólico. El rojo era para la vitalidad y el poder, el azul para el cielo y lo divino y el dorado para la carne de los dioses. Aunque muchos de estos colores se han perdido, las trazas permanecen y permiten vislumbrar cómo los detalles cromáticos complementaban la majestuosidad de las formas talladas. Diálogo entre arquitectura y paisaje El emplazamiento del templo en la roca natural no sólo refleja una integración con el entorno, sino que también refleja una intención simbólica de hacer que el monumento forme parte de la eternidad del paisaje desértico. El templo, al ser excavado en la roca y enfrentarse al río Nilo, se convierte en una extensión del entorno natural, reforzando de esta manera la idea de que Ramsés II es el dueño no sólo de Egipto, sino también de la propia naturaleza. Impacto visual y psicológico La monumentalidad del templo, especialmente de sus estatuas coloxales, crea un impacto visual y psicológico profundo en el espectador. La escala descomunal de las figuras de Ramsés II genera una sensación de pequeñez ante el poder divino del faraón. El uso estratégico de la escala y el material refuerza el mensaje político y religioso del monumento, subrayando de esta manera la relación entre el faraón y los dioses. Y también se sitúa como una figura central en el orden cósmico. Función política y militar El templo mayor de Abusimbel, dedicado principalmente a Ramsés II, no sólo era un lugar de culto, sino también un mensaje de poder destinado a impresionar a las poblaciones del sur, especialmente a los nubios. Situado cerca de la frontera entre Egipto y Nubia, su colosal presencia tenía una clara función de control territorial y disuasión. Las representaciones del faraón en el templo lo muestran como un gobernante invencible, en particular en escenas de batalla como por ejemplo la famosa batalla de Kadesh, donde Ramsés II se glorifica como el salvador de Egipto entre los higuitas. Esto consolidaba su imagen como el defensor del imperio, vinculado directamente con la protección de la tierra y su expansión. Al proyectar su imagen monumental en la región de Nubia, Ramsés II reafirmaba su dominio sobre los territorios del sur y dejaba muy clara su intención de mantener un control absoluto sobre las rutas comerciales y también sobre los recursos que provenían de África. Función religiosa El aspecto religioso del templo está profundamente arraigado en la cosmovisión egipcia, donde el faraón no era solo un rey terrenal, sino una entidad divina. El templo mayor está dedicado a los dioses Samón, Ra-Orahti y Peata. Además, el propio Ramsés II también se muestra que se representaba a sí mismo como un dios viviente. Este conjunto de deidades está relacionado con el ciclo solar, el poder creador y la renovación, lo que reforzaba la imagen del faraón como el intermediario entre los dioses y la humanidad. El templo menor, dedicado a la reina Nefertari, consorte de Ramsés II, y a la diosa Hathor, subraya la importancia del faraón y su familia en el orden cósmico y religioso. La dedicación de un templo a una reina era extremadamente rara y refuerza la posición elevada de Nefertari, en la corte real y también en la cosmovisión religiosa de Egipto. Simbolismo astronómico Uno de los aspectos más fascinantes del templo es su alineación astronómica. Dos veces al año, los días 21 de febrero y 21 de octubre, los rayos del sol penetran en el santuario interior del templo mayor e iluminan las estatuas de Ramsés II y de los dioses Ra, Oraghti, y Amón. Mientras que la estatua de Paz, dios del inframundo, permanece en sombra. Este fenómeno no solo marca las fechas de coronación de Ramsés II y también su cumpleaños, sino que simboliza la renovación cíclica del poder del faraón y su comunión con las fuerzas cósmicas. Este evento refuerza el concepto de eternidad del faraón vinculado al ciclo solar y al orden universal. Descubrimiento del templo Durante siglos, los templos de Abusimbel permanecieron ocultos bajo la arena del desierto tras el declive de la civilización faraónica. No fue hasta el año 1813 que el suizo Johann Ludwig redescubrió el sitio, aunque fue incapaz de acceder al interior del templo mayor debido a la acumulación de arena. Poco después, en el año 1817, el explorador italiano Giovanni Battista logró despejar la entrada y entrar por primera vez en siglos al templo, revelando al mundo moderno la magnificencia de Abusimbel. Este redescubrimiento marcó el comienzo de la fascinación occidental por el antiguo Egipto, un fenómeno que influyó enormemente en el desarrollo de la egiptología como ciencia. Las detalladas descripciones de los templos y su rica decoración alimentaron la imaginación de los europeos, consolidando así a Abusimbel como un símbolo del antiguo poder y la sabiduría egipcia. Rescate del templo A mediados del siglo XX, el templo volvió a estar en peligro debido a la construcción de la represa de Aswan, que amenazaba con sumergirlo bajo las aguas del lago Nácer. En el año 1964 y 1968, bajo la dirección de la UNESCO, se emprendió una operación de salvamento monumental. El templo fue cuidadosamente desmontado en bloques y trasladado a un lugar más alto, asegurando su conservación para futuras generaciones. Esta operación no solo fue una hazaña técnica sin precedentes, sino que también fue un testimonio de la importancia del templo como patrimonio cultural de la humanidad. Simbólicamente, el rescate del templo fue un acto reverencia por el pasado, reflejando cómo el legado de Ramsés II seguía ejerciendo una profunda influencia incluso en el mundo moderno. Planta y organización espacial Entrada monumental El templo comienza con una imponente fachada dominada por las cuatro estatuas colosales de Ramsés II. Pero lo que le sigue a esta monumentalidad exterior es un espacio transicional que conecta el mundo exterior con el interior sagrado. La entrada está diseñada para impresionar pero también para preparar psicológicamente al visitante para el viaje espiritual hacia el Santa Sanctorum. Vestíbulo o sala hipóstila Una vez dentro el visitante se encuentra en una sala hipóstila sostenida por ocho enormes columnas decoradas con figuras del faraón como el dios Osiris. Este diseño arquitectónico no sólo soporta el peso de la estructura sino que también refuerza el simbolismo del faraón como protector del orden cósmico y también como vencedor de la muerte. Las columnas están dispuestas en dos filas que dividen el espacio en tres naves lo que genera un ritmo espacial que guía al visitante hacia el interior del templo. Este vestíbulo está decorado con relieves que representan escenas del poder militar de Ramsés II como por ejemplo la batalla de Kadesh y diversas ceremonias religiosas. La disposición simétrica de las columnas y relieves dentro de esta sala refuerza la sensación de orden y también de control divino mientras que la penumbra del espacio introduce al visitante en una atmósfera de misterio y solemnidad. Sala hipóstila menor Siguiendo el eje longitudinal del templo se accede a la segunda sala hipóstila más pequeña. Este espacio es más íntimo y reducido en altura lo que marca la transición hacia las áreas más restringidas del templo. Las columnas de esta sala no sólo presentan representaciones antropomorfas sino que son simples pilares cuadrados lo que refleja una progresiva simplificación formal a medida que se avanza hacia el Sacta Sactorum. La decoración de esta sala es menos ostentosa que en la sala principal lo que refleja el cambio en la función del espacio. Desde el área pública destinada a glorificar al faraón a una zona de culto mucho más privada. Santuario Sancta Sactorum Finalmente el recorrido culmina en el Sancta Sactorum la cámara más sagrada del templo. Este espacio pequeño y rectangular alberga las estatuas sedentes de cuatro deidades La simplicidad del Sancta Sactorum en el eje central del templo refleja la importancia de la orientación cósmica y de la religiosa conectando este espacio íntimo con los ciclos solares. La simplicidad del Sancta Sactorum en comparación con las salas precedentes refuerza su sacralidad. Aquí no se trata de impresionar mediante la monumentalidad o la abundancia decorativa sino de crear un espacio reservado para la comunión directa con las deidades. La alineación solar que ilumina las estatuas en momentos clave del año refuerza la idea de que este espacio es el centro cósmico del templo donde el faraón y los dioses están en perfecta armonía. Transición simbólica y espacial La planta del templo organizada en torno a un eje lineal lleva al visitante desde lo más amplio y monumental hacia lo más reducido e íntimo. Cada sección del templo sirve para delimitar espacios progresivamente más restringidos una transición que también refleja un viaje simbólico desde el mundo terrenal hacia el divino. Este recorrido culmina en el Sancta Santorum donde la luz solar conecta al faraón con las fuerzas cósmicas. Este uso jerárquico del espacio no es único de Abu Simbel pero está ejecutado de manera magistral para resaltar tanto el poder del faraón como su papel central en el orden cósmico y religioso. El templo de Abu Simbel está lleno de curiosidades y misterios que han fascinado a estudiosos y a visitantes a lo largo de los años. Aquí presentaremos algunos de ellos. Por ejemplo el fenómeno solar. Una de las curiosidades más intrigantes del templo es su alineación con el sol que permite que los rayos solares iluminen las estatuas Santorum solo dos veces al año el 21 de febrero y el 21 de octubre. Este fenómeno astronómico se cree que coincide con el aniversario de la coronación y el cumpleaños de Ramsar II. Lo enigmático es cómo los antiguos arquitectos lograron una precisión tan sumamente exacta en la orientación del templo. Incluso después del traslado del templo en la década de 1960 este fenómeno sigue ocurriendo aunque con un desfase de un día. El misterio del traslado El rescate del templo en los años 60 involucró una operación técnica sin precedentes. Los templos fueron cortados en más de mil bloques cada uno pesando varias toneladas y reensamblados en una nueva ubicación para protegerlos de la inundación provocada por la construcción de la presa de Aswan. Lo curioso es que a pesar de este esfuerzo titánico los ingenieros lograron mantener casi intacto el fenómeno solar que ilumina las estatuas en las fechas señaladas. La desaparición y el redescubrimiento Durante siglos el templo estuvo completamente enterrado bajo la arena quedando olvidado por la humanidad lo que sorprende es como un monumento tan sumamente magno y también con relevancia quedó escondido bajo el desierto nubio durante tantísimo tiempo. fue redescubierto en el año 1813 por Johann Ludwig pero su entrada estaba tan obstruida por la arena que no pudo acceder al interior. Este misterio sobre cómo se perdió en la historia y la forma en que la naturaleza lo ocultó sigue siendo sumamente fascinante. La influencia mítica del templo El templo no solo es un monumento arquitectónico sino que está impregnado de una aura de misterio. Algunos creen que Abu Simbel y su entorno están cargados de poder espiritual debido a la consagración del lugar a los dioses y al faraón divinizado. Este poder místico ha generado leyendas sobre la protección sobrenatural del templo aunque no se han documentado pruebas de tales fenómenos. El misterio de las estatuas Las estatuas de Ramsés II que flanquean la entrada del templo son todas casi idénticas pero una de ellas presenta diferencias sutiles en los detalles faciales. Algunos especulan que esto pudo ser un error durante la construcción o una decisión deliberada para dotar de una personalidad única a cada estatua. Sin embargo el motivo exacto de esta diferencia sigue siendo un auténtico enigma. El Sancta Sanctorum y Paz Una de las curiosidades más intrigantes de la figura del dios Paz en el Sancta Sanctorum mientras que las estatuas de Ramsés II y otros dioses son iluminados por el sol dos veces al año Paz permanece siempre en la oscuridad. Este dios asociado con el inframundo nunca ve la luz del día lo que ha llevado algunas teorías esotéricas sobre su rol como guardián de los misterios de la muerte y de la eternidad. Las inscripciones perdidas algunas inscripciones y relieves de las paredes del templo han sido erosionadas o destruidas con el tiempo lo que plantea un enigma sobre las narrativas y ceremonias que una vez estuvieron representadas. Los arqueólogos solo pueden especular sobre lo que estas partes del templo habrían revelado acerca de la vida y las creencias de los antiguos egipcios. La influencia nubia aunque construido por egipcios Abu Simbel se encuentra en territorio nubio lo que sugiere una interacción cultural entre ambas civilizaciones. Aún se debate cómo los nubios vieron este monumento lo consideraban una imposición extranjera o un símbolo de conexión divina. Los registros nubios sobre el templo son escasos lo que dejan muchas preguntas sin respuesta sobre la percepción y el impacto de Abu Simbel en la cultura local.